Para milagro, por ella, para ella, y por la libertad de cada compañero y de cada compañero en privación, ilegítima la libertad por razones políticas. Hay un poema anónimo de un afroamericano que trabajaba construyendo las vías del ferrocarril en Estados Unidos que decía, dicen que la libertad es una lucha constante, dicen que la libertad es una lucha constante, dicen que la libertad es una lucha constante. Sobre esta tierra arrasada, vengo a volver a andar, solo traigo unas ganas, no tengo nada más. Ya me han quemado el trigo, por los que vale el pan, han construido cadenas en un cementerio en el mar, pero ni hambre ni balas, ni marcha detendrán. Sobre esta tierra mía, siempre vuelvo nomás, soy la fuente en la plaza, que nos van a enrejar. Yo soy milagro, yo soy milagro y agua, un mapuche en el limay, yo soy el negro de mierda, treinta mil sin dudar, sobre esta tierra arrasada, vengo a volver a andar. Soy preso como presa, vuelvo por libertad, sobre esta tierra arrasada, vengo a volver a andar. De applicable la tierra arrasada, vengo a volver a andar. ¡Oh!